El día de hoy nos encontramos en una ciudad ubicado en el estado de Oaxaca. Es conocido por su rica historia, su hermosa y vibrante cultura. La ciudad lleva el nombre de Matías Romero Avendaño, un político y diplomático mexicano que desempeñó un papel importante en la historia de México. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy me encuentro aquí en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, amigos. Como siempre nos acompaña Carlos. Hola. Y Ana. Hola. Una zona ferrocarrilero. Conserva algunas casas antiguas, tipo inglesa. Y vamos a estar mostrándoles un poco de aquí de Matías Romero Avendaño, del Istmo de Tuantepec, Oaxaca. Que yo soy Isa Alejo. Matías Romero Avendaño, Oaxaca, se localiza en el Istmo de Tuantepec. La mayor parte de su historia de la ciudad es exclusivamente el ferrocarril, que llegó a ser el más grande de la ciudad impulsando la economía local. En su época se construyen hospital, unidad deportiva, estación de ferrocarril y varias casas de campo estilo inglés que aún se conservan en la ciudad. En Matías también cuenta con sus mercados. El más popular es el Mercado 12 de Octubre. Y el Mercadito Campesino, donde encontrarás productos orgánicos y artesanales. En Matías está lleno de historias, colores y sabores oaxaqueños. Y arquitecturas y no puede faltar las fiestas. En honor a la Virgen. Y el más esperado, la Feria de San Matías. Que se celebra cada año el 24 de Febrero. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ojalá que se encuentren súper, súper chido, chévere, porque el día de hoy me encuentro en el Centro Deportivo Ferrocarrilero. Aquí en Matías Romero, Avientaño, Oaxaca. Ese es el estadio que tiene Matías Romero. Aquí es la entrada principal, donde hay fuegos para niños, para los chiquillos. Aquí hay unas dos canchas chicas, para venir a una tarde a jugar. Pero la cancha principal se encuentra de este lado, donde se llevan muchos eventos de torneo deportivos. Que es el fútbol y el béisbol, se encuentra de este lado también. Y de hecho hay varias canchitas. Aquí hay uno de, este es de fútbol rápido. Y hay otras allá de básquetbol. Pues es la entrada, donde tienes que cruzar en un puentecito. Se mira un arroyito, pero desgraciadamente no es un arroyito limpio. Y aquí están unas señoras vendiendo unas sabritas. En este momento vamos a subir a las bancas. Vamos a ver el partido aquí de Matías Romero. ¿Viste los goles que metieron? Sí, listo. ¡Órale! ¡Órale! Esa es la cancha más grande, donde se llevan a cabo la mayoría de los eventos deportivos, que es el fútbol. Y acá al frente se encuentra la cancha de béisbol. Ahorita les voy a estar mostrando cómo se encuentran actualmente estas canchas que tiene Matías Romero. El estadio ferrocarrilero. Y aquí podemos observar al fondo, ocupan las playeras de Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Los que representan el del béisbol. A ver, coméntanos si conoces a alguno de estas personas que aparecen aquí en la portada, en la cancha de béisbol. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, aquí en Matías Romero. ¡Qué chido, qué chido que aparecen estas personas acá representando a Matías Romero del béisbol! Hay saludazo para todas las personas de Matías Romero. Mira, así es la entrada, la entrada aquí en la cancha del béisbol. Nos encontramos con unas frases impresionantes que los quiero compartir. En este campo deportivo, Ferrocarrilero se juega con mucho amor. Y respeto en honor a los que aquí jugaron y en memoria de los que ya fallecieron. El siguiente frase que tiene este estadio, el juramento. Juro que respetaré la decisión de los Zampayer y no criticaré a mis compañeros. Una frase buena, excelente. Si la vida es un sueño, nosotros también. Ahí para Macbillard. Pues así es el centro deportivo ferrocarrilero aquí en Matías Romero. Así se encuentra este Víctor Flores Morales. Aquí nos encontramos con unas casas que todavía conserva Matías Romero. Unas casas o inglesa, estilo inglés o inglesa. Mira, estamos al frente de ella. Esa es la casa que conserva todavía Matías Romero. Ok, hay unas que está habitado todavía. Más adelante se encuentra la técnica. Aquí nos encontramos con el rielerito. Mira, que lo caracteriza aquí en Matías Romero. Y de hecho aquí esto se encuentra por la vía del tren. Y al frente se encuentra algunos de las casas antiguas que tiene aquí en Matías Romero. Que es el estilo inglés. Y aquí antes era el auditorio. A ver quién lo reconoce que era el auditorio. Y la biblioteca se encontraba ahí, pero ahorita ese es un lugar de basurero. Aquí es el exceso para ir al tren interoceánico. Interoceánico. Aquí es el parque Daniel González. Ahí era el com, el correo. Mira, aquí están los precios para el tren interoceánico. Puedes entrar a venta de boletos en línea. Pasajerosinteroceánico.com.amx Clase ejecutiva, clase turista. Jesús Carranza, Matías Romero, 308. Aquí te ven en los boletos. Te encuentran las salidas. Diariamente a las 7 de la mañana de la estación designada a Coatzacoalco o Salina Cruz. Solamente hay una corrida por el momento. Pasa a las 9 y media. Si sale de Coatzacoalco con destino a Salina Cruz, pasa por estación. O sea que aquí, a las 11 y media, se va a Coatzacoalco. Y regresa de Coatzacoalco a Salina Cruz. Y aquí nomás es un punto de paso. Aquí si vas a las 7 y media o a las 9 y media, a 11 y media. Bueno, aquí se encuentra la Magna 535. A ver si se puede observar hasta allá al fondo. Y aquí es la cancha. Y aquí podemos observar que hay unos torneos aquí en la explanada. Antes era un techado, pero ahora modificaron todo. Dice, mira, chido. Mira. Ya le ganaron. Ya le ganaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!